Bienvenidos a un nuevo despertar en este sábado en el que hacemos memoria de la madre de Dios, de la madre nuestra, de la madre de la iglesia, como se los he venido diciendo en reiterados Los viernes hacemos memoria del sagrado corazón de Jesús, los sábados hacemos memoria de la santísima Virgen María ¿Y quién de nosotros no ama a María? ¿Quién de nosotros no tiene un interés en María? ¿Quién de nosotros se podría desligar de la madre? Yo creo que un buen cristiano, Un cristiano responsable espiritualmente sabe que debe estar unido a María, impensable acercarme a Cristo sin María, impensable, no tiene razón de ser Recuerden que María dispuso su vientre, su vida para que Dios pusiera en ella su santa voluntad Eso es muy bonito, el sí de María tiene que ser tu sí, ese sí de María hágase en mí según tu palabra Tiene que ser hoy nuestro sí, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Por eso te invito para que nos pongamos, nos dispongamos, abramos nuestro corazón y nuestra mente a Dios Que como María seamos capaces de decirle a Dios, aquí estoy Y aquí estoy lleno de debilidades, de errores, de pecados ¿Quién no los tiene? Todos somos vulnerables, todos somos frágiles Pero como María, con un deseo de decirte sí Cuenta con nosotros Jesús Cuenta con nosotros Y danos hoy la gracia de poderte sentir como ese papá que nos ama No por lo que somos, ni mucho menos, sino a pesar de lo que somos Dejamos hoy en tu santa presencia Nuestras debilidades y pecados Nuestra fragilidad, nuestra poquedad Pero también dejamos en tu presencia Todos esos dones y carismas que tú nos has regalado Y que te pedimos, nos ayudes A ponerlos al servicio de los demás Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros Y terminemos este momento de oración invocándola a ella con una oración Que la quiero hacer por tus necesidades Por tu familia, también por mis necesidades y las de mi familia Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi filial afecto Os consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra Amén Gracias mi buen Jesús, mi Salvador, por este nuevo amanecer Empezando el día en las manos de Dios Gracias por permitirme respirar el aire de un nuevo día Gracias por dejarme ver la brillantez del sol en el horizonte Por la frescura de la mañana Gracias por tener personas tan lindas a mi lado Gracias por la familia después de ti, Señor Son lo más importante que tengo en la vida Gracias por la oportunidad que me has dado de empezar una vez más Cada mañana es una nueva oportunidad de reencontrarnos contigo Y hoy soy dichoso de estar a tu lado, Jesús Siempre gracias Porque cada día que cuidas de mí y de las personas que me rodean Muchas veces hay dificultades Pero siempre estás con nosotros para sacarnos adelante Gracias mi buen Jesús Hoy quiero pedirte perdón por todos los males que he hecho Y por las cosas buenas que he dejado de hacer Vamos por la vida a veces tan rápidamente Que no vemos aquellos pequeños detalles que hacen de la vida una vida mejor Desde una dulce sonrisa hasta el más mínimo detalle de toda tu creación Dios, a veces no sabemos apreciar el amor que nos das Y sé que esto duele mucho, Jesús Discúlpame, Señor, por las veces en que te he defraudado Discúlpame también por las veces que he faltado el respeto a mis semejantes Necesito tu ayuda para poder acercarme a ellos y pedirles perdón Tú sabes que me arrepiento de todo corazón Hoy quiero iniciar una nueva vida Una vida donde tu amor ocupe mi corazón Y pueda dar testigo de tu amor a cada persona que se cruce en mi camino Y en este sábado quiero compartir un tema espiritual que he titulado Dios ha venido para darnos la paz Muy importante entender eso Dios ha venido para darnos la paz Y los invito a que busquen en el Evangelio de San Lucas Capítulo 24, verso 36 Solo un versículo que dice así Estaban hablando de esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos Y les dijo la paz esté con ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Miren que tan bueno se me olvidó perdón Acabar de proclamar Ah perdón no hasta ahí Si Señor no no me equivoqué Aunque me puedo equivocar por supuesto Estaban hablando de esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos Y les dijo la paz esté con ustedes Miren que no les dijo estará o estuvo Esté con ustedes Mis amores hoy estamos urgidos Necesitados de la paz Hoy hay mucha violencia No solamente física Sino verbal Hay mucha clase de violencia Incluso hasta corporal Yo que soy licenciado en educación física De hace muchos años atrás Y que ejercí mi carrera como maestro en esa área El cuerpo puede ser violento Por ejemplo una mala posición Cuando alguien nos está hablando Y tenemos una mala posición corporal Eso es violento Eso de alguna manera afecta al otro Y yo lo he experimentado en las Eucaristías A veces uno está en la Eucaristía Presidiendo la Eucaristía Y como uno tiene visión de todo Hay personas que tienen Pues no lo quiero criticar ni juzgar No me gusta Pero es para que aprendamos Esto no es para hacer juicios Uno va viendo personas con unas posturas corporales irrespetuosas Eso también es violento Pero miren que tan bonito Hoy el Señor también se nos presenta a nosotros Y nos dice La paz Esté con ustedes Indudablemente la paz No es solo ausencia de guerra La paz no es solo un tratado Hace parte La paz para un cristiano Es Cristo Cristo habitando en nosotros Y cuando uno tiene conciencia Que Cristo está en uno Indudablemente uno se convierte En un ser humano lleno de paz Es decir Con la capacidad de respetar al otro De entender al otro De ser compasivo con el otro De entender y comprender que todos somos distintos Pero que en esa diferencia nos tenemos que amar y nos tenemos que respetar Mis amores Que este día sea para que saquemos del corazón todo lo que genere violencia Necesitamos ser comunicadores Necesitamos ser comunicadores de buenas noticias Necesitamos ser comunicadores de amor De esperanza De fe En un mundo tan violento Tan lleno de malas noticias Vale la pena hacer el esfuerzo Y entender Que tenemos que ser comunicadores De buenas nuevas Te quiero mucho Mil y mil bendiciones Nos vemos mañana Si Dios quiere No olvides rezar por mí Yo oro por ti Siempre Eso será un trato Un convenio Que hemos hecho Nosotros En este nuevo despertar Tú orar por mí Yo orar por ti En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz Y santo día para todos